La sopa ya está, señores y señoras. Y así tiene que quedar una sopa, una capa de grasa. Qué rico. ¿Le gusta toda la verdura? Sí. Huele bien. Vaya, miren. Pero está bien caliente. De aquí de la orillita. Así no. Vaya a buscar donde se sienta. Ya le vamos a llevar todo. Ahí está, señor amiga. No, no, no. Ya tenemos unos guiones. Ya está en una mesa. Aquí está ocupada. No, ahí en el juego. ¿Quién más se va a contar? ¿Quién te gustó? ¿Quién te gustó? ¿Quién te gustó? Yo te gustaba los tortines. Yo me voy a servir porque como se me va a poner. No, no, no. ya pide va ya no aguanta ya si le da ya dice que tiene no 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 y ya la niña te hayan cargado Ahí está hondo, ahí está hondo Aquí lo vamos a poner Ya, está blando Eso lo doble la mi amor No, porque es el pellejo Ahí está, ahí está La pata, Adriana Así está bien ¿Dónde está? A la niña A la chula Sí, sí va mamá Miren que la papa no se le ve Pero sí, aquí está Vámonos Ay, me picó La casa Quiere chupa Vaya mamá Vaya a sentar Póngala ahí en el sol Ya voy a sacar la pestaña Ahí se muere Aquí Ahí anda pico Esta pestaña está bonita ¿Qué estuvieron en el verano? Qué chido Sí, sí Creo que vamos a venir más seguido En el verano ¿Va a dejar las canaletas? También vamos a ir a las canaletas Aquí se puede transmitir también No, pero aquí hay más en el verano No, no Sí Es día domingo Verano Es que es más bonito Pero es bien bonito Hay sombra No, no, no Es más bonito ¿Va a ir? ¿Va a ir? ¿Te vas a quemar? ¿Va a ir? ¿Te va a gustar? ¿Te va a picar? ¿Va a ir? 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 Yo en principio pensaba que esa tapadera era un lado Tenía el agarradero No, sirve Quebrada está Pero la luz No, pero estaba bien tranquilo Yo creí que iba a haber música y de todo No, pero en verano sí hay música Gracias a Dios hemos podido grabar Pero sí, el domingo pasado Había gastado chulo aquí Porque no había grabado Sí Por eso que estuvo lleno Estuvo lleno Estuvo lleno el domingo pasado Cuatro chulos Me dio más Otras de ahora Este es mi No, pero de nosotros No digo que vas para bien No voy a caerte tanto Está listo Está listo ¿A dónde lo hacemos? Ya le doy a entrar a chalec ¿De Nalva? Ella Sí Por eso hay los guilometeros No, anda ahí metámonos Ahí nos va a sacar ella No, 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 no No, 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 no Ya me había caído yo Venga, yo Venga, ya Ahora le digo una a ella La camisa de estar ella se va a poner el chaleco en el buche hay que amarrar un montón de botellas de gasolina pues sí pero es que se me iba a imaginar que un domingo fue de retro un rato yo hay otro rato mariel 50 media que horas me echó a las piedras calentas hace un diente se le cayó el diente el tiburón aquí la voy a poner chiste me van a acercar que en una posta ando con salvavidas todos acabamos de comer y para el agua no 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 ¡Jajajaja! La TV sale nadando de ahí Ya la he visto Pero por precaución ¡Este es chido! ¡No, no! ¡Segura! ¡Aquí está la lag! ¡Ay! ¿Qué? ¡No! ¡Ah! va a tratar de nadar para allá con el chaleco y no va a poder la va a tirar para acá vamos Mariela, venga, se quita Pacho está aquí, venga venga, está bien de nada qué grande, qué grande en esa vi con la cabeza yo por tirarme al otro lado no, 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 no pero no se puede nadar con esto para que la saquen porque lo saquen del hoyo es enorme miloscientos están no puedo ir allá no puedo ir allá que le lleven las tres jaladas del chaleco del pelo no se puede que es el pelo y que no agarre las tres del pelo si ve si le sale si le sale el chaleco el chaleco lo vamos a salvar esa es el lunes todo el chaleco ahí va a la piedra amarela que es el chaleco por eso es bueno que anda el chaleco miren cómo está el ambiente allá toda la gente que viene a disfrutar acá pero re tranquilo ni siquiera hay música pues más tranquilo no puede ser han venido las familias vinieron a celebrar un cupel por suerte pero por suerte se llevaron la piñata no la podíamos mostrar por qué nosotros ahora ya sé de la fecha de cumpleaños estamos hablando y me dijo mariela que cumpleaños de los últimos de junio el 30 de 30 y yo de hecho comparto también el día con un amigo que se llama freddy y ahora con dos pero bueno si estamos vivos el próximo año verdad se hace algo no suba suba sus ganancias y vamos a un rancho el otro año qué más quiere no lo que pasa es que ella quiere que yo por todo los gastos sí cuál va a ser mi regalo y entonces fue el regalo pues sí vamos a hablar el otro año sí me muero en el transcurso de este tiempo y regaló y no va a haber rayos y regaló y Isma bien callada es Isma verdad y aquí anduviera el Kevin pero se apreció se apreció a la próxima sí verdad Isma sí como le digo voy a ir allá para ver que él vea que es en serio eh ha de haber dicho Mariela ha de haber dicho Kevin no que tal que este no sea decente y me lleves a ver para dónde estoy pensando que deberíamos irnos que si llueve fuerte y han tirado relleno ahí no voy a salir no voy a salir con el carro son como las 3 de la tarde a veces temprano me decían las muchachas de que sienten que ha abundado el día pero porque más o menos a las ocho y media ocho cuarenta estábamos por acá y pues se ha hecho bastante ¿tú vas chivo va? ¿le gustó? sí está bien ¿sí valió la pena? sí sí ya lo necesitaba esta semana ha sido la más dura para trabajar cuestión de trabajo y enfermo de riesgo se enfermo pero hoy ha andado tranquilo ¿ha comido bien va? ya lo voy a hacer y creo que la sopa se terminó no y la vamos a llevar no ya va a ser usted misma para que ya me recuerdo de nuevo ¿y en qué la va a llevar? ¿y con una bolsa le vamos a conseguir? como que solamente es de querer llevar hay que tener un recipiente no sé cuántas hay no he revisado y hay pollo todavía sí pues igual se le puede preguntar porque que ya hayan dado sopa este así en el carro en la olla y es mala idea peligroso y pues menos mal que trajimos leña porque aquí no hubiéramos encontrado llovió ayer aquí no pero dice que aquí no llovió rezo no dice que medio estuvo lloviando pues miren nosotros ya casi nos vamos y esto pues es el saltillo aquí en Nueva Concepción, Chelatenango pues este es el Cantón Santa Rosa Lento y por lo que nos explicó Cheyo esto le pertenece a Nuevo Edén pensaba que eran las trancas pero dice que desde aquí de las canaletas para abajo donde se encuentra con la calle pues ya es Nuevo Edén no las trancas yo dije para llover aquí duro también más que yo andaba ya llegué casi como bueno cuando le escribí allí en el vio se acababa de llegar y yo dije voy a ver si calma estaba ahí voy por eso lo que acababa de llegar es jueves, viernes y sábado a las 8 he llegado que tarde mi tiempo es bien increíble como les decía no tengo una hora de salud o puedo salir a entrar o sal de noche una de dos pero lo bueno es que sea divertido si hemos bebido, hemos comido nos hemos bañado gracias de verdad por el decidimiento gracias a usted por visitarnos y una noche no, la verdad como le decía a María la verdad mi idea es hacer amistad hay que que sea sincero no que sea sin vida digamos o decir algo que no es me refiero a andar como le decía a ella a veces hay personas que apantan la cosa y al final eso no es bueno no gano nada pero nosotros si somos como estamos en cámara si no si eso le decía a ella para mí igual que estar lo viendo en el celular pero le dije por eso le voy a ir a dar no, 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 no no, no ¿seguro está el Kevin? Kevin falta la próxima Kevin ojalá se niegue ya vio a que viene si este es el CD no tenga desconfianza cabal que vea que sirve que para acá venía no lo ven charralar o bueno lo ven charrala por allá si no y la verdad que Kevin veo yo que es la verdad o sea vi que rápido hicimos amistad congeniaron si rapidito y yo veo yo que este es una buena persona es una persona que da la mitad sinceramente ha sido bonito bueno entonces vamos a empacar las cosas y nos vamos entonces si son un montón de cosas que hay que cargar se supone que le íbamos a trabar fuego pero pues está mojada creo que por aquí también hay una bolsa bueno entonces cuídense mucho y bendiciones a todos y siempre dejen su like y compartan por favor y suscríbanse si uno lo hace congenos todo se